El niño que ha nacido Manuel le llama, Manuel le llama Y está siendo una cura El barco va en su nueva Más bonito no puede ser Más bonito no puede ser Más bonito no puede ser Hay un lucero en su carita Amaré, alma, lloré Hay un lucero en su carita Amaré, alma, lloré Que con azúcar, y tarera, y perejiles y hierro a pera, que de la casa, a de María, les va a casarse la más buena. Que con azúcar, y tarera, y perejiles y hierro a pera, que de la casa, a de María, les va a casarse la más buena. Que bonito no puede ser, que bonito no puede ser. Que con azúcar, y tarera, y tarera, y tarera, y perejiles y hierro a pera, que de la casa, a de María, les va a casarse la más buena. Que con azúcar, y tarera, y perejiles y hierro a pera, que de la casa, a de María, les va a casarse la más buena. Que con azúcar, y tarera, y perejiles y hierro a pera, que de la casa, a de María, les va a casarse la más buena.